María Oneto se suicidó, el desgarrador mensaje de la persona que vio con vida a la actriz. María Oneto, actriz que brilló en teatro, cine y televisión, murió este jueves a los 56 años. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores. Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Oneto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, escribió la entidad en sus redes. Y una de las personas que se mostró conmovida por esta dura noticia fue el diseñador Pablo Ramírez. Quien señaló desde su cuenta de Twitter. María querida, no puedo creerlo. Si el viernes viniste, te probaste los vestidos. Y me dijiste que preferías ir de pantalón y camisa negra a la presentación de Ringo, comenzó diciendo. Luego hizo referencia a Ringo, Gloria y Muerte, la serie que el 24 de marzo se estrenará por estar más y que explorará la vida del boxeador argentino. Oscar Ringo Bonavena. Oneto es parte de este trabajo que ya se realizó y que está listo para aparecer en pantalla. En su caso, se puso en la piel de Doña Dominga. Sobre los detalles de su fallecimiento, sus familiares cercanos llevaban unos días sin saber de ella. La llamaban, le mandaban mensajes, pero no respondía. Ante esto, se dio aviso y la policía se acercó a su departamento del barrio de Palermo. Ingresaron por la fuerza y allí se encontraron con una escena dramática. El personal policía, según la información oficial, encontraron el cuerpo ya sin vida. Recostado en la cama, con cortes en sus dos muñecas y un chuchillo en su mano, sin signos de violencia. Recostado en la cama, con cortes en sus dos muñecas y un chuchillo en su mano, sin sin vida.